Estás listo para vivir algo increíble en Interactiva, el evento que te volverá un seguidor de tu éxito. Te brindamos la oportunidad de explorar, aprender y lo más importante conectar con tu verdadera vocación. Recuerda, el 18 de mayo de 7.30 am a 4 pm te esperamos en el campus de la universidad ICESI para sumergirte en un día lleno de muchos retos. Descubre carreras profesionales emocionantes, con opción de internacionalizarte, formación emprendedora a otro nivel, oportunidades laborales y muchas actividades de bienestar universitario. Únete a esta experiencia única. Dale like a tu futuro en Interactiva. No te pierdas la oportunidad de explorar tu potencial y dar el primer paso hacia tu futuro. Nos vemos en Interactiva. ¡Gracias!